Buen día, saliendo a dar una vuelta en bicicleta, a amanecer del sábado, amanecer del lunes, 26. Caracol, con sol muy inclinado, del amanecer entonces se complica la filmación. Pero bueno, fue bastante brillado la calle del Caracol, señal de que estuvieron andando, fin de semana estuvieron pasando. Vamos a ver si, como encontramos la zona de la islita, si es que vamos para allá. Acá estamos tratando de hacer bicicleta y compartir con los antortomeños y con quienes quieran ver algunos de los lugares de la ciudad en bicicleta. Estamos probando el video, probando el audio, a ver como resulta. No hay mucho movimiento de video, si el audio se escucha bien. Uy, un camioneta drogando polvo, atroche y moche. Bueno, eso puede ser el camionete de la municipalidad, así que podría ser un augurio de que están trabajando, arreglando las ilitas, porque había reclamos de que después de la última inundación, muchachos trabajando, pero no sé si son de la muña o dónde, deben ser, sí, ahora. Y bueno, gente, acá intentando hacer un video que les interese, los que no están en Santo Tomé pueden llegar a estar más interesados en ver, y vamos a pegar una mirada a ver cómo está la islita, están trabajando, parece que cortaron el pasto. Ah, limpiaron también. Bueno, están acomodando, parece, sí. Están acomodando. Vamos a ver qué pasa con el tema del movimiento, cómo nos manejamos. La bicicleta es más brava para el movimiento. La bicicleta es más brava para el movimiento del fin de semana, evidentemente, por lo movida que está la calle. Esta es la islita. Aquí ya está. El Sanjón. Bueno, ahí estamos. Me parece que están mejorando cosas. Trajeron arena para la cancha. Cancha de volei. Parece que sí. Volei de playa, teóricamente. Sí, están trabajando. Bueno, buen día a lo que se están levantando. Si hoy transmitimos en vivo esto, no creo. Otro día vamos a hacer la transmisión en vivo. Buen día, ¿qué tal? Aquí está el kiosco de Diego Galloso. El bar de la islita. El bar de la islita de Diego Galloso. Con un sereno. Dormitando. Ahí estamos. Amanecer. En el río Uruguay. Está bastante bajo. La casa rodante. Con gente durmiendo. Mirá, está abajo el río. Bueno. Por ahora cortamos el video a ver qué onda. Parece. Poco hablado, pero bueno. Love. ¡Makáá! Vídeo.